No, no, yo lo sé, el COVID Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién digo amigo? Si te conozco mucho, me sigo a los pistas Sé que tenés ganita ¿Quién estás conmigo? Aunque cuando hay quien te mereces amiguita Sé que tú necesitas Si me miras a matar, tan, tan, tan Yo no estaré muy vivo con fina, na, na Cuando tengo acompañado, solo voy a grabar Pero quítame un bolito, mi amor, mi amor Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé No, 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 yo lo sé Ojalá nos va ajar conmigo Hace lo que tú quieras conmigo Dale, miénteme Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque no tienes tu bebé Clark, miénteme, haz lo que tú quieras por el lino Dime que esta noche yo soy tu bebé Queridos amigos, amor, mi amor, mi amor Quítame un alcohol, cannabis Baby, si exceso entonces mañana te vaya Yo no sé que me pasa Pero al volverabe El volver everything se me�ra La barra se me sube en la cabeza Dame esta mujer, tequila con cerveza Porque yo soy para el fondo a ti te gusta Dale con chiesa, porque si me besas La barra se me sube en la cabeza Dame esta mujer, tequila con su rosa Porque yo soy para el fondo a ti te gusta Solo con chiesa No importa, si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche bien corta Yo estoy tomando a vivir el momento Ya no, ya no, ya no, ya no importa Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche bien corta Dove, 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 do Adiós